Que huele compa, mi compi Andres, esta listo, vamos a ponerlas a bailar Esa loca, que sea loca, y se prende Esa loca, que sea loca, y se prende Ella se prende, cara que me siente Y mueve su cuerpo de forma caliente Mamita, mamita, sabes lo que tengo Que es esa llave que prende tu fuego Fuego, 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 no llame a los bomberos Fuego, 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 que empiece ese juego Déjate, digo la neta, quiero la combi completa Mientras suena la trompeta, muévete loca de forma indiscreta A mi estilo chacalosa no se pudo resistir Baila hipnotizada solo para mí Mamalón, mamalón, es la vieja del millón Esa loca, que sea loca, que sea loca Y se prende, se prende, se prende Que sea loca, que sea loca, que sea loca Y se prende, y te prende, te prende el corazón Si le pones banda, pierde la razón Baila pegadito y le siente el corazón No se detiene, le mete sazón Se mueve hasta abajo sin mucho pudor Ay, que sabor que tiene esa muñequita Y no me importa que esté bien loquita Cuando se mueve todito me excita Y siempre me grita, que se repita Esta es la loca, la loca venenosa que a todos alborota Porque está sabrosa mamita, mamita está cachodona Una reina mamalona Loca, 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 ella se pone loca Loca, 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 y a todos alborota Esa loca, que sea loca, que sea loca Y se prende, se prende, se prende Que sea loca, que sea loca, que sea loca Y se prende, y te prende, te prende el corazón Cuando se prende, no hay quien la pare Ella es la reina del desmadre Vamos con la nena, vamos con los vatos Todos chacalosos, hacemos un relajo Y boom, boom, moviendo la cadera Y boom, boom, hazlo como quiera Y boom, boom, moviendo la cadera Y boom, boom, ya no te detengo Esa loca, esa loca, que sea loca Y se prende, se prende, te prende el corazón Esa loca, esa loca, que sea loca Y se prende, y te prende, te prende el corazón A mí me prendió el corazón y muchas cosas más Chao Andresito, prepárate porque esto va a reventar Chao 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 Chao